Por su lado, la embajadora de Palestina aquí en Uruguay, Nadia Rajiv, sostuvo en diálogo con BTV Noticias que los mandatarios del mundo no condenan de la misma manera los ataques de Israel y justificó las incursiones del sábado. Pese a hablar un perfecto español, dijo que la entrevista la daba en inglés. Esto no es algo que ocurrió hace apenas 48 horas. Ha estado ocurriendo desde hace 56 años, de ocupación militar sobre una nación entera, que anhela por su libertad y sus derechos básicos. El contexto que debería aclararse muy bien es el de asedio y bloqueo contra las 2.2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Un millón de ellos son niños palestinos. Un lugar que muchos lo han calificado como una prisión al aire libre. Incluso los israelíes lo han llamado una prisión israelí al aire libre. Por ende, cuando se quiere hablar sobre lo que ha estado sucediendo en los últimos días, no se puede hablar de forma inteligente y precisa sin tener en cuenta este contexto. No tenemos un socio para la paz. No lo hemos tenido desde hace muchos años. El gobierno israelí y quien quiera que haya estado a cargo, se ha negado desde el año 2014 a hablar con el Estado palestino. Hemos intentado constantemente extender nuestros brazos en busca de forjar la paz, porque es el pueblo palestino quien más necesita la paz. Somos el pueblo ocupado. Somos el pueblo sin derechos. La comunidad internacional ha respondido de diversas maneras, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Aún no he escuchado a muchos países que hayan emitido declaraciones de condena por lo que le ocurre todos los días al pueblo palestino. No he escuchado estas mismas condenas. Y nosotros nos preguntamos, ¿las vías palestinas valen menos que las israelíes?